La tierra girará al revés para hacerme pequeño y volver a nacer y no tener que volver a extrañarme, ni en tu fotografía mirarte y llevarte perdida en mi pecho como si fueras parte de mí. Barranquilla, ciudad de cantores, de mallenas, dosis, de acordeones y adornando tus calles, decile que deseo que sea muy feliz que en la última canción que yo pongo no creo volver a enamorarme